Continuar con el trabajo encaminado a preservar la tranquilidad y a cuidar la integridad de la población tumaqueña frente a delitos como el secuestro y la extorsión y cumplir con ello la misionalidad de la institución es el propósito del GAULA Militar. En 2018 el GAULA Militar de Tumaco sigue con la misionalidad que tiene el GAULA que es preservar siempre y cuidar a la población de Tumaco Nariño como son los delitos que atentan contra la libertad personal como es la extorsión y el secuestro. El asesor del GAULA Militar Tumaco, Sargento Mayor Gregorio Ramírez Muñoz, precisó que en lo corrido del 2018 no se han registrado denuncias por casos de secuestro y extorsión en el puerto nariñense. En este momento pues afortunadamente no hemos tenido registrados o denuncias de casos de extorsión y secuestro en el municipio de Tumaco Nariño. Asimismo indicó que seguirán adelantando campañas preventivas y de concientización para que las personas pierdan el temor y el miedo a denunciar, pues ante estos delitos lo más peligroso es el silencio de las víctimas, de allí que invitó a quienes estén siendo objeto de quienes se dedican a estas actividades delictivas a denunciar. Y es muy importante también que la comunidad sepa que el GAULA Militar de Tumaco tiene siempre planes para la ciudadanía. En este caso el GAULA Militar maneja una línea de atención que es la 147, donde tenemos registrados dos números de celulares que sirven para que la comunidad denuncie. Estos números o estas llamadas son de absoluta reserva y son atendidos las 24 horas del día. Bueno, dentro de la línea 147 puede hacer su llamada para hacer la respectiva denuncia.